Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos a Ecos de la Biblia. Hoy abordamos un tema que ha generado intriga y debate por siglos, el anticristo. ¿Te has preguntado alguna vez si las señales de los tiempos finales ya están aquí? ¿Podría ser que el anticristo ya ha hecho su aparición y ha pasado desapercibido ante nuestros ojos? Recientemente, en la presentación de los Juegos Olímpicos en Francia, hubo algo singular en este evento. Claro, hubo muchísimas cosas, pero una de las más destacadas fue la aparición de un caballo blanco con un jinete sin rostro. Esto ha despertado suspicacias y preguntas. ¿Qué nos quieren mostrar al mundo? ¿Qué se esconde tras este evento? ¿Acaso el caballo blanco y su jinete representan al anticristo y nos están advirtiendo de su aparición? ¿Es esto una señal de algo mayor que está por venir? En este video, exploraremos las recientes evidencias y eventos que sugieren que la figura del anticristo puede estar más cerca de lo que pensamos. Analizaremos profecías bíblicas, señales en el mundo actual y revelaciones sorprendentes que podrían indicar que el anticristo ya está entre nosotros. También discutiremos cómo estas señales han sido interpretadas por expertos y qué significa esto para el futuro cercano. Antes de comenzar, me encantaría que pusieras en los comentarios tu opinión acerca de este tema, así como también tus experiencias y conocimientos sobre esto, para enriquecer el conocimiento y la fe de otros hermanos cristianos. Ahora bien, comenzamos. Apocalipsis 6.1.2 lo dice bien claro, cuando relata lo siguiente. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Cada día los eventos mundiales parecen reflejar el cumplimiento de las profecías bíblicas, como lo evidenció la reciente inauguración de los Juegos Olímpicos en Francia. Actos desconectados del contexto de los Juegos y elementos provocativos incluyeron la aparición de un caballo blanco, montado por un hombre sin rostro, vestido de negro. Este espectáculo, interpretado por algunos como un momento crucial para transmitir un mensaje al mundo, puede tener un significado oculto y simbólico, que merece ser analizado a la luz de las profecías bíblicas. Estos eventos de gran magnitud están diseñados para mostrar al mundo la cultura y los valores del país anfitrión, a menudo utilizando elementos simbólicos que reflejan su historia e identidad nacional. En el caso de Francia, un país con una rica herencia cultural e histórica, la ceremonia de apertura estaba destinada a ser un espectáculo impresionante y significativo. Sin embargo, la inclusión de un caballo blanco montado por un jinete sin rostro, vestido de negro, se desvió de las representaciones típicas y sugirió que había algo más en juego. Este inesperado elemento visual no solo captó la atención de los espectadores, sino que también despertó diversas interpretaciones y teorías. Algunos creen que esta representación es un presagio o una advertencia sobre eventos futuros, evocando imágenes apocalípticas y simbologías profundas. Otros sugieren que podría ser una crítica velada a la situación política y social actual, utilizando el poder de la ceremonia para transmitir mensajes ocultos. Independientemente de su intención, la aparición del caballo blanco y su jinete sin rostro dejó una impresión duradera y provocó una reflexión sobre el significado detrás de tal elección controversial. El caballo blanco ha sido un símbolo poderoso a lo largo de la historia y en diversas culturas. En la mitología griega, por ejemplo, los caballos blancos estaban asociados con los dioses y eran considerados criaturas sagradas. En los tiempos antiguos, el caballo blanco se reservaba para el jefe del ejército, quien lo montaba cuando regresaban a casa luego de una victoria, como parte de una marcha triunfal. Pero si no ganaban, no montaban el caballo blanco. En la Edad Media, el caballo blanco se utilizaba para representar la nobleza, la pureza y el heroísmo de los caballeros. Sin embargo, el significado del caballo blanco en la Biblia tiene connotaciones diferentes. Déjame que te repita la cita de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 y 2. Aquí Juan es invitado a mirar cuando los sellos son abiertos por Cristo, lo que marca el inicio de una serie de eventos significativos. Estos acontecimientos se sitúan después del arrebatamiento de la iglesia, un momento crucial en la escatología cristiana. En esta visión, Juan ve aparecer en la escena un caballo blanco. Este caballo blanco no es un simple símbolo de victoria o pureza, como en otras culturas. En el contexto de Apocalipsis, el jinete del caballo blanco tiene un arco y una corona, indicando que viene con poder y autoridad para conquistar. Sin embargo, no todos los estudiosos están de acuerdo sobre la identidad de este jinete. Algunos creen que representa a Cristo, mientras que otros piensan que es una figura del anticristo, que trae una falsa paz antes de la gran tribulación. Esta ambigüedad subraya la complejidad y profundidad de las visiones de Juan, invitando a los creyentes a reflexionar y prepararse para los eventos futuros descritos en las escrituras. No obstante, como ya hemos mencionado anteriormente, en la antigüedad, los caballos blancos eran frecuentemente montados por figuras de autoridad y líderes militares en contextos de guerra y victoria. Estos animales no solo eran símbolo de pureza y nobleza, sino que también representaban triunfo y poder. Aquí hay algunos ejemplos históricos y contextuales. En la antigua Roma, los caballos blancos representaban grandeza, poder y victoria. Tanto los generales como los emperadores los utilizaban en diversas ocasiones para resaltar su autoridad. En los desfiles triunfales, que eran celebraciones elaboradas de las victorias militares, los generales montaban caballos blancos para destacar su importancia y logros. Del mismo modo, los emperadores empleaban estos caballos en ceremonias y eventos militares, enfatizando su posición y éxito. Esta tradición no solo reflejaba el alto estatus de estos líderes, sino que también reforzaba su imagen de invencibilidad y prestigio ante el pueblo y el ejército. Otro ejemplo es Alejandro Magno y su famoso caballo Bucéfalo, aunque no era blanco, ejemplifican cómo un líder militar puede estar estrechamente vinculado con un caballo emblemático. Alejandro cabalgó a Bucéfalo en muchas de sus conquistas, convirtiendo a este caballo en un símbolo de su poder y éxito. En cuanto al caballo blanco y su jinete en Apocalipsis capítulo 6, hay diversas interpretaciones. Como dije hace rato, algunos creen que el jinete es Jesús, pero dado que en el contexto del pasaje Jesús está abriendo los sellos en el cielo, es improbable que sea la misma persona. Tengamos en cuenta que esta escena no debe confundirse con la de Apocalipsis capítulo 19, donde Cristo aparece cabalgando en conquista. Recordemos que según la profecía, antes de la llegada de Jesús, se presentará otro que parecerá ser el Mesías, pero no lo es. Ese es el anticristo. La interpretación de que el primer jinete sobre el caballo blanco es el anticristo parece ajustarse mejor a las exigencias del texto. El anticristo, según la Biblia, se describe en varios pasajes del Nuevo Testamento, especialmente en los libros de Daniel, segunda de Tesalonicenses y Apocalipsis. En el libro de Daniel, se le presenta como un pequeño cuerno que tiene ojos como de hombre y una boca que habla grandes cosas. Este cuerno crece y se hace más poderoso que los otros. Daniel también describe a este rey como astuto y destructivo, experto en intrigas, que destruirá a muchos, se levantará contra el príncipe de los príncipes y será quebrantado sin intervención humana. En dos tesalonicenses, el anticristo es denominado hombre de pecado y hijo de perdición. Se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, llegando a sentarse en el templo de Dios y proclamándose a sí mismo como Dios. Su venida estará acompañada por la obra de Satanás, manifestada con todo poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para aquellos que perecen. El libro de Apocalipsis describe al anticristo como la bestia que sube del mar, con diez cuernos y siete cabezas. En sus cuernos tiene diez diademas y en sus cabezas nombres blasfemos. Recibe su poder, su trono y gran autoridad del dragón, que es Satanás. Será adorado por la gente y hablará blasfemias contra Dios, su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Además, hará guerra contra los santos y los vencerá, y se le dará autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El anticristo será un líder carismático y engañoso, que se hará pasar por un hombre de paz y solución, engañando a muchos. Daniel menciona que este príncipe hará un pacto firme por una semana, es decir, siete años, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda, y cometerá abominaciones. Pero, ¿por qué esto nos concierne como fieles de Dios? Tengamos en cuenta que cuando Cristo regrese sobre un caballo blanco, seguirá el reino del milenio. Pero este primer jinete, en el capítulo seis, inicia el periodo de la gran tribulación, y no el periodo de los mil años, el milenio de paz bajo el reinado de Jesucristo. Nosotros opinamos que este jinete, es el pequeño cuerno que se menciona en el capítulo siete del libro del profeta Daniel, que es identificado como el hombre de pecado, la bestia de Apocalipsis capítulo trece. Ese gobernante del ya restaurado imperio romano, será el último de los dictadores mundiales. Llegará al poder con falsas promesas de una paz mundial, que sin embargo, el mundo no disfrutará bajo su dictadura. Analicemos la parte que dice, Y el que lo montaba, tenía un arco. La portación de un arco sin flechas, ha sido objeto de interpretación y análisis. Aunque en el Antiguo Testamento el arco suele ser un símbolo de juicio en batalla, aquí su falta de flechas sugiere una conquista pacífica, indicando que el anticristo no aparecerá como un villano, como una figura siniestra o repulsiva. Dijimos que Satanás tiene una hueste de ángeles que, engañosamente, se presentan como ángeles de luz. No se parecen en nada a los demonios, que se suelen caracterizar como horrendas criaturas, con cuernos y rabo. El anticristo surgirá como un carismático, encantador y atractivo hombre, que fascinará al mundo, con un poder subyugante de convicción, como no se ha visto jamás en toda la historia de la humanidad. Y mencionamos estas características porque, cuando Jesucristo vino a la tierra, los hombres, las personas a su alrededor, no vieron ningún atractivo especial en él, algo que todavía ocurre hoy en día. Sin embargo, todo el mundo, es decir, todas las naciones, aceptarán a este personaje tan encantador que resultará ser el anticristo, aunque, por supuesto, no tendrá este nombre. Él llegará al escenario mundial con su propio nombre, con una inusual habilidad e inteligencia, y todos le aclamarán, desde las instituciones mundiales más renombradas, hasta los gobiernos y partidos políticos, los científicos y pensadores, todos unánimemente le pregonarán como el salvador del mundo. Cuando el anticristo llegue al poder, él va a hablar de paz, y el mundo creerá que está entrando en un nuevo periodo sin precedentes, esperanzador, de paz, prosperidad, unidad y justicia para todos, similar a una descripción del milenio. Pero en realidad, bajo las mentiras y el engaño de ese personaje, que parecerá un salvador, un Cristo, la humanidad estará entrando en el periodo de la gran tribulación. La gran tribulación comenzará con la llegada del anticristo, quien parecerá un cordero, pero resultará ser un lobo hábilmente disfrazado. Daniel 9.27 dice, En este versículo, Daniel toca el tema de la septuagésima semana, la cual está constituida por siete años. El inicio de estos siete años, de acuerdo a Daniel, se caracterizará por la ratificación de un pacto entre los judíos y un gobernante. Es evidente que el anticristo negociará un tratado de paz entre Israel y sus enemigos respecto a un conflicto territorial. Sin embargo, a mediados de los siete años, es decir, después de tres años y medio, romperá su pacto con Israel, se proclamará a sí mismo como Dios, tomará control del templo de Jerusalén, prohibirá la adoración al Señor, y devastará a Israel. Su reinado se extenderá por otros tres años y medio. Segunda de Tesalonicenses 2.4 dice lo siguiente, El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo va a ser el hombre de Satanás, será el hombre que reorganizará el imperio romano, y finalmente se convertirá en un dictador mundial. Una de sus afirmaciones será que él es Dios, y se presentará como tal. El mundo lo confundirá con Cristo, y esa será su gran mentira. Querido hermano o hermana, es crucial comprender que fuera de Dios, no existe una paz verdadera. El anticristo, siendo una creación del diablo, sólo puede ofrecer una paz engañosa, ya que la auténtica paz no puede surgir del pecado. Aunque el anticristo parecerá traer paz, ésta será sólo una ilusión temporal. Eventualmente, su verdadera naturaleza saldrá a la luz, revelando que la paz que ofrece es superficial y temporal. La paz humana, al igual que la falsa paz del anticristo, acabará fracasando. Sólo la verdadera paz, la que proviene de Dios, es eterna, y permanece inmutable en medio de cualquier adversidad. Ahora bien, tras este análisis bíblico, es interesante reflexionar sobre el mensaje que podrían estar intentando transmitir con la imagen del caballo blanco en los Juegos Olímpicos. El jinete sin rostro añade una capa extra de misterio y simbolismo, ya que la falta de un rostro puede representar anonimato, una identidad oculta, o incluso una presencia sobrenatural. En el arte y la literatura, personajes sin rostro como los dementores en Harry Potter representan el miedo y la desesperanza. En Uvi de Vendetta, el protagonista usa una máscara para simbolizar la lucha contra la opresión. En El hombre sin rostro de Gustave Moreau, la falta de rostro sugiere una identidad y poder ocultos. Estos ejemplos muestran cómo la ausencia de un rostro puede simbolizar fuerzas desconocidas y amenazantes. Aunque la Biblia menciona al anticristo, no sabemos quién será exactamente. Él podría ser un personaje contemporáneo, pero no podrá aparecer asumiendo el poder o revelar quién es hasta después que comience el periodo de la Gran Tribulación. Tal vez por eso presentan al hombre sin rostro en los Juegos Olímpicos. Si buscan transmitir un mensaje, podría ser que el caballo blanco simboliza la paz, deseada por muchos como un líder que tolera todos los actos pecaminosos y obsesiones, un rol que el anticristo podría satisfacer. En el contexto de los Juegos Olímpicos, el jinete sin rostro podría interpretarse como una figura que representa una fuerza que va más allá de nuestra comprensión inmediata, un poder que opera tras bambalinas y que podría estar preparando el terreno para eventos futuros, y no cabe duda de que esta interpretación tiene sentido. El apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses 2.7 dice, Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Este versículo sugiere la existencia oculta de poderes malignos en el transcurso de la historia humana, que prepara el camino para la rebelión del hombre de pecado. Es un proceso engañoso que atrapa a los incrédulos y dispone a muchos creyentes a que se aparten de la verdadera fe y crean la mentira encarnada en la iglesia apóstata. Esto se comprende como un espíritu o una tendencia contra la fe bíblica genuina y la ley divina, que procura librarse de toda restricción moral y se complace en el pecado. El Señor Jesús pronunció una parábola en Mateo capítulo 13 que reveló la condición del mundo en la actualidad. Estos son los misterios del reino de los cielos y explican la condición del mundo y de la iglesia en el mundo de hoy. La palabra de Dios está siendo sembrada en el campo del mundo, pero el enemigo ha llegado y ha sembrado cizaña. La cizaña y el trigo están creciendo juntos. La maldad, el espíritu de rebelión, continuará deteriorando la situación, pero el Espíritu Santo no permitirá que Satanás actúe de esta manera durante toda esta época. Pero entonces, ¿cuándo será removido el Espíritu Santo? El Espíritu Santo será removido junto con la iglesia. ¿Estará el Espíritu Santo en el mundo durante la gran tribulación? Sí, lo estará. ¿No estaba ya presente antes de Pentecostés? Claro que sí. Estaba presente en los días del Antiguo Testamento, pero con una misión diferente. De la misma manera, tendrá una misión distinta después de que la iglesia sea removida. Actualmente, el Espíritu Santo está sellando a los creyentes hasta el día de la redención, cuando nos presentará y entregará al Señor Jesús. Si no fuera por esta labor, no podríamos llegar hasta ese día. Después de que complete esta misión, creemos que volverá a la tierra para continuar con su misión anterior. Durante este tiempo, no impedirá el mal, sino que permitirá al diablo controlar la situación por un tiempo. Créanme, yo no querría estar en la tierra cuando el diablo tenga el control. La situación ya es lo suficientemente deplorable en la actualidad, así que no quiero estar aquí cuando el control de la situación le sea entregado. Queridos colaboradores de Echos de la Biblia, es importante considerar que todo lo que estamos observando podría estar preparando el terreno para la aparición del Anticristo. Los eventos y símbolos actuales podrían ser indicios de una preparación para su llegada, marcando el comienzo de una nueva era de influencia y poder. Desde una perspectiva bíblica, la combinación del caballo blanco y el jinete sin rostro puede interpretarse como una advertencia sobre el futuro. Eventos como el de la ceremonia de apertura podrían ser utilizados por élites o grupos influyentes para transmitir mensajes ocultos y preparar al público para futuros acontecimientos. Los símbolos presentados en eventos de gran escala no son meramente decorativos, tienen un propósito deliberado. Al analizar estos elementos, concluimos que la aparición del caballo blanco y el jinete sin rostro en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en Francia está llena de simbolismo y posibles significados ocultos. Este acto puede ser visto como una advertencia sobre los tiempos venideros, una señal de los cambios y desafíos que podrían estar en el horizonte. Antes de concluir, te animamos a que mantengas firme tu fe en estos tiempos proféticos. Si has encontrado interesante este análisis, comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan reflexionar sobre estos temas. Recuerda que tus opiniones y pensamientos en la sección de comentarios son de vital relevancia para compartir diferentes perspectivas y enriquecer nuestro entendimiento colectivo. Nos encantaría saber qué piensas sobre el simbolismo del caballo blanco y el jinete sin rostro, así como tus reflexiones sobre los tiempos futuros y las profecías bíblicas. No dudes en dejar tus comentarios de manera respetuosa y unirte a la conversación. En pantalla te aparecerán dos videos más de nuestro canal, en caso de que desees seguir viéndonos. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga y te acompañe hoy y siempre. Amén.